de las vías peatonales. Diez años, llevan padeciendo 25 personas del barrio Villaniza en el nororiente de Medellín por el mal estado de una de las vías peatonales, tanto que amenaza con llevarse las casas aledañas. Directamente desde allí, desde el barrio Villaniza, Isabel Escobar, ¿por qué no se ha hecho ninguna intervención en la zona? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los habitantes del barrio Villaniza aseguran que pese a que desde finales de 2014, el DAGRED le ordenó a la Secretaría de Infraestructura del municipio hacer una visita técnica para determinar las obras de mitigación y evitar una tragedia en esta zona del nororiente de la ciudad, hasta el momento no se ha hecho nada. Los habitantes de Villaniza conviven a diario con el inminente peligro de un accidente. Todo el que pasa por ahí va pasando el uno y va viniendo el otro, se choca y caen abajo. La situación es que esto era una casa hace más o menos 14 años, a raíz de inconvenientes y muchos problemas que hubo en el barrio, esta casa se convirtió en un terreno baldío. La casa sostenía y servía de base para la losa que alimenta esta cuadra y a raíz de que la losa de la misma casa y las paredes de la casa no están, la losa y el terreno ha ido cediendo. Desde hace año y medio, el DAGRED solicitó la intervención de la Secretaría de Infraestructura, pero hasta hoy no se ha hecho nada. Eso mismo que hicieron ahí lo iban a hacer acá, poner una baranda, poner un muro de contención para habilitar el paso. La administración pasada, la plata literalmente se perdió. Y ni hablar de este poste que literalmente está pegado con hilos. Y quedó encima de mi casa aproximadamente a un metro, donde los cables no hubieran estado, el poste se va completamente hacia mi casa. Y como si fuera poco, a esto se le suma la falta de cultura ciudadana, la cual amenaza con taponar el cauce de la quebrada Santa Cruz. Se botan escombros, botan basura, tumban una casa, botan todo lo que es muebles, enceseres, de todo, lo que van a botar a una basura y ya. Todos en Villaniza solo esperan que las soluciones lleguen a tiempo. Yo les iba a ayudar, vea cómo se va. Ay, qué pecado, bendito sea mi Dios. ¿Ya pa' qué? Y es que según los habitantes del barrio Villaniza, esta vía tenía antes por lo menos dos metros, ahora no tiene ni siquiera 80 centímetros y por eso le piden a las autoridades una intervención antes de que ocurra una tragedia. Es la información que tenemos desde el nororiente de Medellín en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Gracias por ver el video.